... Abrimos nuestra mesa de debate hoy con Daniel Cuesta, con José Luis Mendoza y Guillermo Lorea Francia. Es el primer tema que queremos abordar, cómo se ha agotado realmente la serie de ejemplares que han salido hoy a la venta del semanario satírico Charlie Hebdo. Con este tema comenzamos, Dani Cuesta, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes. Gracias y feliz año, que no nos habíamos visto todavía. José Luis Mendoza, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, pues encantado de estar aquí. ¿Cómo comienza 2015? Pues comienza bien, buen tiempo, Osasuna va ganando, ¿qué más vamos a pedir? En positivo, por tanto, ¿no? Siempre, siempre. Claro que sí, Guillermo Lorea, ¿qué tal Guillermo? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes a todos vosotros. Gracias, buen comienzo para 2015, a pesar de las noticias que nos rodean. Bueno, pues por lo menos buenos deseos para todo el año, aunque hemos empezado un año de manera muy estrepitosa, pero a ver si evoluciona mejor. Así es, bueno, hoy sin duda la portada del Charlie Hebdo es, bueno, pues la noticia prácticamente protagonista en el ámbito internacional, con esos 5 millones de tirada a unos precios desorbitados, ¿no, Dani? Pues sí, exitosa salida. Hay quien ha pagado precios desorbitados, efectivamente. De la portada, no exenta de polémica también, pues bueno, sigue manteniendo la esencia satírica de la que se caracteriza el semanario. Creo que, bueno, pretenden dar una imagen, o es la sensación que a mí me ha dado, de transmitir que basta ya, pues bueno, de que no todo vale, que hablamos, bueno, de humor, de satírico, que uno nos puede sentar bien, a otros mal, pero que rozar, pues atentar y asesinar por una portada o una revista o un ejemplar, que lo único que pretende es crear humor satírico, no dejar de ser humor, pues bueno, es algo totalmente desorbitado. También me parece curioso ese mensaje que viene a decir de, bueno, pues todos, ya el todos somos Charlie, y el pedir perdón, viene a decir que Mahoma prácticamente perdona este tipo de actos. Yo creo que también pretenden dar la sensación de que ni todo el mundo islámico compartirá este tipo de actitudes y que dudo mucho que quien crea en este tipo de religiones, pues bueno, que no es el momento de compartir, justificar asesinatos por cuestiones religiosas. El propio director del semanario, ¿no?, hablaba de que no quería una portada de necrológica o que se relacionara con la muerte, sino más con el perdón, ¿no? ¿Te ha sorprendido, José Luis, realmente la portada decidida después de los asesinatos? Bueno, yo, independientemente de la intencionalidad profunda, porque yo no estoy en su piel, pero a mí estoy un poco en la línea de Dani, me ha parecido, me parece erogioso que una gente que ha sufrido hace una semana lo que ha sufrido haya tenido la entereza de ánimo para publicar lo que ha publicado y cómo lo ha publicado, porque claro, estamos hablando de unas caricaturas, pero claro, no es lo mismo, una caricatura amable, y a mí me parece bastante amable la que han publicado, es decir, no han estirado rasgos para hacer algún chiste, sino simplemente era una caricatura, pues de un personaje irreconocible y el mensaje de perdón, de olvido y de decir punto y aparte, cuando todavía están las heridas frescas, me parece muy bien. Otra cosa ha sido, por ejemplo, la recepción en determinados lugares islámicos, ¿no? Pues que, bueno, pues siguen sintiéndole, y yo lo entiendo, no lo comparto, lo entiendo, es decir, si tienen prohibidas hacer las imágenes, no digo ya caricatura, las imágenes del profeta, pues lógicamente les tiene que doler esta situación, ¿no? Pero me parece que, quiero decir, más allá de esta casística concreta, lo que sí que tenemos, tienen que hacer el mundo islámico de por sí, tienen que hacer su transición a la modernidad, de alguna manera, pues no sé, el mundo cristiano-católico, pues lo ha hecho, vamos a dar simplificando mucho a lo largo del siglo XX, ellos también tienen que hacerlo, y lógicamente el fundamentalismo... No se comenta que no hay una transición a la modernidad, sino que incluso hay una involución, ¿no? Sí, claro, ese es el tema, ese es el tema, porque lo favorece también, lo favorece también la propia estructura, a mi modo de ver, todavía bastante patriarcal, feudal, es decir, no han hecho su revolución francesa, no en los sangrientos, sino en el cambio de, digamos, de mentalidad y de estructura, y lógicamente, pues no sé, sí que hay, sí que hay materia para hacerlo, pero lógicamente poco a poco, porque tiene que darse en el mundo económico, en el mundo político, y hay unos intereses creados que hacen muy difícil en estos momentos que el mundo musulmán, no como religión, sino como sociedad política ligada a una religión, pues lo van a tener muy difícil para evolucionar. ¿Qué primera valoración tienes, Guillermo, después de todo lo acontecido, la respuesta que ha tenido el semanario, la respuesta internacional, incluso la respuesta del país, de Francia, de sus dirigentes, bueno, pues tras una noticia que desde luego es absolutamente inesperada y totalmente condenable, ¿qué reacción, cómo valoras sobre todo la reacción internacional que ha habido? Yo creo que la reacción internacional en cuanto al número de personas viene justificada por algo que no se ha dicho a mejor expresamente, que es que esto en el fondo ha sido un ataque a Occidente. Se ha hablado de un ataque a un periódico, a una redacción, a unos periodistas, a la prensa libre, a la libertad de expresión, pero en realidad es un ataque a Occidente y a los valores que representa. Valores que son básicamente, no es porque en el mundo cristiano se haya hecho una transición a la modernidad como si todas las culturas lo hicieran, es que precisamente desde la Europa cristiana es desde la que se podía llegar a donde hemos llegado ahora, porque somos fruto del humanismo cristiano y que aunque muchos de esos valores de origen cristiano ahora son laicos, se ha posibilitado que esta sociedad que tenemos, donde hay libertad, donde hay una igualdad en la mujer, donde se respetan una serie de derechos de la infancia, de la mujer, de todos los sectores, donde hemos llegado a estos grados de avance es precisamente en el entorno que lo ha posibilitado precisamente en las sociedades de origen cristiano. Entonces, yo no sé si es tanto una cuestión de que no han llegado a evolucionar en su equivalente, en su cultura, sino que es en esta cultura, en la cristiana, de todas las que tiene el mundo, donde se ha llegado a estas cotas de derechos y de dignidad, de los derechos humanos, que en el fondo tienen su origen precedente en el cristianismo. Por lo tanto, yo lo que entiendo es que la reacción de todos los franceses, de todos los parisienses, de la reacción internacional, es en el fondo cerrar un poco filas ante ese ataque a lo que supone Occidente. Tú decías que entendías de alguna manera un poco a una reacción desairada, mejor dicho, porque al fin y al cabo a Mahoma no se le puede representar. No entiendo de no que la compartes. Sí, sí, ya sé que no la compartes, sé perfectamente lo que has dicho. Pero claro, lo mismo podríamos decir que los judíos, que son iconoclastas, no se puede representar a Yahvé de ninguna de las maneras, y no todos los cristianos, pero sí los católicos, los ortodoxos, nuestra rica imaginería representamos a Yahvé y no nos ponen bombas. Quiero decir que la esencia de la religión debería ser, y desde luego lo es del cristianismo, el respeto y la libertad, si no nos entiende, el amor y la libertad que proviene ese amor, si no nos entiende. Entonces yo creo que aquí no es una cuestión que algunos lo han querido plantear poniéndole peros a la condena. Condenaban el atentado, pero le ponían peros por cuanto era una irreverencia, sino es una cuestión de una parte del Islam, una parte que a veces habría que pensar que no es tan pequeña, es decir, yihadistas, Estado Islámico, Al-Qaeda, etc. Al-Qaeda, precisamente hoy es la noticia que reivindicaba esta acción, Dani. Yo a nivel estatal, que igual no lo ha comentado tanto Guillermo, sí que me parece envidio ese sentir que la ciudadanía de Francia ha manifestado, mismamente viendo los diputados entonar la Marseillé, Unidad, y sí que lo he echado en falta, porque yo creo que España, Navarra, el País Vasco, creo que conocemos bastante bien lo que es el coartar la libertad de expresión a personas políticos, ciudadanos de a pie, presidentes, presidentes, periodistas. Se ha vulnerado la libertad, indudablemente, en muchas ocasiones. Y yo no he tenido nunca ese sentir, que ahora he visto, reflejado en Francia, de unidad frente al terrorismo, unidad frente a quienes pretenden imponer sus ideas totalitarias, he hecho en falta ese sentir a nivel estatal. Y bueno, aquí en Navarra no hay más que ver como algunos parece ser que ahora quieren ser aladídes de la democracia y de la libertad de expresión, cuando en España hemos tenido más de 850 asesinatos, precisamente, y atentados contra la libertad de expresión, y todavía estamos esperando a que se pronuncien. Bueno, son escenarios distintos, pero es cierto, y como dices, Dani, también aquí en nuestro país han muerto periodistas, periodistas que han resultado mutilados por la acción de la banda terrorista. Es cierto que eso también hay que tenerlo presente, aunque no es cuestión de comparar una cuestión u otra, ¿no? Pero es cierto que el mundo de los medios de comunicación está y ha estado siempre en el punto de mira, ¿no? Claro, porque es precisamente uno de los, digamos, estamentos o lugares o situaciones más democratizables y más democráticas desde el punto de vista del emisor y del receptor. Es decir, hoy en día cualquier persona con una conexión a internet puede, digamos, tener un altavoz que no se tiene en otros aspectos, ¿no? Bueno, a mí, sin entrar en otras derivadas, sí que me parece importante subrayar, bueno, por lo menos para nosotros que somos tan, no sé, ombrigocentristas, no perder dos detalles y más. Una, que los que han perpetuado estos asignados son franceses. Es decir, no digamos que son musulmanes, porque pueden ser musulmanes, cristianos, no. Son franceses matando franceses. Otra cosa es las ideas en nombre de las que matan. Y otra, que nosotros, y me parece, pues bueno, con dolor, con sentimiento, con frustración y con mala leche, pues estamos muy molestos por lo que ha pasado en Francia. En ese mismo momento, la guerrilla islámica de Boko Haram, en Nigeria, ha matado dos mil personas musulmanas también, nigerianos también. Y uno de los policías muertos en París también era musulmán. Es decir, que no convirtamos en guerra de religión o en guerra ideológica lo que tiene otros matices y otras circunstancias. Y sobre todo, que vendría muy bien para que, a mí, el temor que yo tengo aquí es que nos pase, en parte, lo que ha pasado en Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando el 11 de septiembre, Bush inventó una ley, la ley patriótica, que a mi modo de ver, es un golpe de Estado institucional contra la constitución de los Estados Unidos, porque quita, limita, suprime un montón de derechos. Y es el problema o el tema que creo que en Europa no debemos caer. Es decir, restringir las libertades para cerrar filas frente a un enemigo que es bastante claro, que es fundamentalista, integrista, y que, precisamente, porque se basa también en una concepción religiosa del mundo. Otro interrogante que tenemos, ¿no? De alguna manera, si estamos dispuestos quizá a tener una menor libertad en pro de nuestra seguridad, es otro debate que también está en la calle, si se van a aumentar los controles, bueno, quizá, bueno, pues veamos mermada nuestra libertad, ¿cómo lo veis? Yo, antes de responder, si me permites, quería decir que ahora serán musulmanes los que han disparado, han apretado el gatillo, pero no se ha reivindicado el atentado en los campos elíseos, se ha reivindicado, si no me equivoco, en Qatar, y lo ha reivindicado Al-Qaeda. Es decir, cierto que cuando hay una cultura dentro de otra que no acaba de integrarse, aunque esté viviendo dentro, aunque tenga un pasaporte francés, no lo han hecho como franceses, enfadados con otros franceses. Lo ha reivindicado Al-Qaeda en Qatar. Es decir, eso es importante que le perdamos la perspectiva. Por supuesto, cuando las libertades están en juego, y precisamente por el mal uso de las mismas, pues muchas veces se ven restringidas. Y esto, en ese sentido, yo siempre recuerdo, lo tengo que decir, que somos todos víctimas. De la misma manera que todos hemos sido las víctimas de cualquier terrorismo, incluido el de ETA. Está el que muere, los familiares del que muere, el amigo del que muere, y también los que se encuentran con que no pueden salir a la calle, con que tienen que llevar escolta por su profesión. Es decir, y hay una cadena hasta desde los más damnificados a los menos. Y en el terrorismo internacional estamos en las mismas. Todos sufrimos los aeropuertos a día de hoy, y desde el 11S y agudizado con el 11M, pues tenemos que pasar unos controles muy incómodos, donde nos tenemos que quitar los tinturones, tenemos que ver qué ponemos o no el equipaje de mano. Podrían incrementar y estaríamos dispuestos a esto. ¿Creéis que estamos abocados a un mayor control en ese sentido? Hoy un dato curioso, en Reino Unido, salían diciendo que incluso la posibilidad de prohibir el famoso WhatsApp, porque era difícil, iba a ser difícil espiar el contenido del mismo. Pues yo creo que ni tanto ni tan calvo. En ese sentido, hay que tener en cuenta, por cierto, felicitar el acuerdo al que parece ser, están llegando, van a llegar a nivel estatal, el Partido Popular y el Partido Socialista, para juntos, la unidad, esa que antes yo echaba de menos en España en relación a Francia, pues entre todos, intentar dotar de mayor seguridad, siempre, pues evidentemente sin mermar o mermar de la menor manera posible las libertades de cada uno. Yo pienso que con la legislación que tenemos actualmente, es más que suficiente para precisamente, digamos, respetar este equilibrio que hay entre libertad y seguridad. Por ejemplo, una de las medidas que se están proponiendo con lo de los controles de los pasajes de aviones y estas situaciones, en los pasajes de aviones vienen exactamente nueve datos. Nueve datos que se destruyen a las 24 horas y no ha pasado ninguna historia. Bien, yo por ejemplo, por poner un ejemplo concreto, a mí yo no tendría ningún problema en que en vez de tener 94 horas, pues si tuviesen, no sé, un año, pero bajo control judicial, no bajo control policial. Es decir, me parece que, y ya hablando en España, me parece que estamos, de alguna manera, dejando demasiadas cosas en manos de determinados poderes individuales, en este caso, el poder del Ministerio del Interior, y yo pienso que en detrimento de lo que es la garantía que sería que la última palabra, por ejemplo, la tuviese un juez para autorizar el uso de determinados datos, como es el que autoriza el que entre en una casa o que haga lo que sea. Frente a esto, ¿y quién dice? Bueno, pues si no tengo nada que ocultar, ¿por qué no van a controlar mis viajes? Pues porque es una cuestión de principio. De todo un año, por ejemplo, ¿no? A ver, en cualquier caso, es decir, si cogemos las legislaciones comparadas de los países de nuestro entorno, de los países occidentales, no todas y en todos los aspectos tienen el mismo grado de control o no. Es decir, a mí no me preocupa tanto si el control judicial es previo en algunos determinados aspectos o si es posterior. El problema es que exista y que haya una legislación que sea transparente, que sea constitucional, que no vuelva la Constitución, etc. Y dentro de ahí, pues tendremos que jugar en la manera de lo posible, es decir, de la mejor manera. Es decir, lo importante no es tanto decir que no se haga ninguna ley, que no se modifique, pues a lo mejor se puede hacer una modificación que mejore la situación actual, siempre que se haga con todas las garantías constitucionales, por supuesto. Una por una, o sea, lo que a mí me parece demencial para la democracia y para nuestra escala de valores es que hubiese un guantánamo en Europa. No, eso no. Bueno, veremos a ver qué sucede, ¿no? En las próximas fechas, cómo, bueno, qué consecuencias principalmente tiene esta acción y toda la respuesta internacional en el desarrollo de nuestra sociedad. Pero sí que es cierto que, bueno, pues esto puede generar conductas que no son deseables, ¿no? Y es, bueno, pues poner en tela de juicio una religión, una forma de comportarse. Muchos musulmanes también han reaccionado, a que los hemos visto incluso en Navarra, ¿no? Rechazando absolutamente este atentado. Está claro que hay que hacer una labor también de pedagogía, probablemente, ¿no? Porque, bueno, se pueden confundir los términos y de alguna manera, bueno, pues tomar esta parte por el todo, ¿no? Y eso sería muy peligroso en Occidente, ¿no, José Luis? Sí, sí, porque es simplificar. Y eso, sobre todo, quiero decir, esto está muy bien estudiado en el nazismo. Es decir, en el nazismo, la sociedad alemana, que es una sociedad adelantada y tal, para admitir, para admitir y de alguna manera convivir con Dachau, Dachau no estaba en Polonia, es Alemania. Es decir, tenían campos de concentración allá mismo. Entonces, de alguna manera, lo que hay que hacer es, para poder llegar a admitir, es decir, a tragarte, y a que te parezca normal eso, tiene que haber un proceso de deformación hasta que yo, al otro, al distinto, deje de ser distinto para ser el enemigo. Y entonces, como es el enemigo, yo puedo admitir cualquier cosa como mal menor. Yo pienso que aquí, y sobre todo en esta España, donde hemos vivido, y en algunos aspectos, todavía seguimos viviendo algunas de las consecuencias de la guerra civil y del golpe de Estado, etcétera, etcétera, creo que somos particularmente sensibles a esto. No digo que no sea difícil buscar el equilibrio entre seguridad y respeto de las libertades, pero sí que tenemos, por lo menos, que estar prevenidos para no repetir errores viejos. ¿Cabían más límites a la libertad de expresión después de lo que ha sucedido? ¿Creéis que todo vale con el humor como cuadro o no? Yo creo que está claro que no todo vale. Cuando, bueno, ahora al final, el Todos somos Charlie, pues yo creo que, o yo, desde luego, lo enfoco más a solidarizarnos con unas víctimas que han sido víctimas de un atentado. No quiere decir que nos parezca bien que todo vale. Es decir, a mí, pues personalmente, que se rían. Es decir, te voy a poner un ejemplo en el cual, pues bueno, si insultan a tu madre, ¿te parece gracioso que lo hagan público y todos nos reímos? Pues no, evidentemente, no, no todo vale. A cada uno, teniendo en cuenta, además, las creencias, cada uno tiene la libertad de creer en lo que quiera y creo que también hay que respetar las creencias, lo que no quita y no justifico que el humor tenga que ser, en este caso, castigado con, pues bueno, ensangrentando Francia entera con 16 o con 12 muertos. Yo creo que los límites a la libertad de expresión deben estar en la Constitución y en el Código Penal. En la Constitución, fundamentalmente, el derecho al honor y a la propia imagen y luego, pues cuando llegamos a ámbitos que entran en el Código Penal, pues injurias, calumnias injustas, incluso algún delito ofensivo contra determinadas confesiones religiosas, porque también hay que tener en cuenta y entrar a valorar también la libertad ideológica y la libertad religiosa. Pero de que sea eso, la Constitución y el Código Penal, si una confesión religiosa, cualquiera que sea, se siente ofendida por una publicación, que la demanden, que se querellen, que le pidan responsabilidad civil, si se hace, si actúan sobrepasando los límites que le da la Constitución y las leyes para su derecho de la libertad de expresión, se le ha retirado a la portada o el medio. Bueno, el secuestrado, eso llegamos a límites cuando son muy grandes. Yo soy restrictivo en cuanto a lo que es un secuestro en una publicación, pero por lo menos que haya una indemnización, si acaban con querellas, con demandas, con sentencias condenatorias, pues a lo mejor algunos medios se cuidarían muy mucho antes de ofender a ciertos sectores de la sociedad. Pero, ante todo, la libertad, la libertad que en Occidente se agrada que no se pueda ver amenazada por el miedo. Porque en esta portada, aunque han sacado efectivamente a Mahoma, pues, y habían avisado, en ese sentido, tú has hecho, has comenzado el programa con esa pregunta, si nos había extrañado, no nos ha extrañado que sacaran a Mahoma porque llevaban varios días diciendo que lo iban a sacar, pero ahora parece que de una manera mucho más moderada. Es decir, el miedo, que es lo que busca el terrorismo, o el terror, es modificar las voluntades, influir en las voluntades a base del terror. Eso es lo que no debemos permitir. Bueno, nos quedamos con estas reflexiones. Dejamos aquí hoy nuestra mesa de debate. Un tema interesante, desde luego, que nos está haciendo reflexionar, y mucho, ¿no?, acerca de nuestros medios de comunicación, de la libertad de expresión, de los límites, de dónde debe estar tipificado ese límite, o cómo se debe contemplar, y, por supuesto, la respuesta de la ciudadanía. Muchas gracias a los tres por acompañarnos, José Luis, Dani y Guillermo. Muchas gracias, y espero que hasta pronto. Gracias. Bueno, nosotros seguimos ahora con otros asuntos de la actualidad. Enseguida tendremos a dos escritores con nosotros.